Y sí, actuamos los policías. O podemos actuar con un perfil fuerte. Un perfil débil. Fingimos dentro de la realidad, no fingimos dentro de la fantasía. Sí, 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 sí. No se necesita para ser policía. Pues sí, los policías. A mí los policías siempre me han dado mucho miedo. ¿Sabes que todo? ¿Estás de acuerdo? Digo, así como hay policías buenos, hay malos. Siento que nadie en su sano juicio quiere ser policía en esta ciudad. Gracias. 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 Gracias.